¿Estás con la enfermera más guapa del hospital? Ya le he puesto la insulina. Muy bien. ¿Podríamos hablar un momento afuera, por favor? Sí, sí, claro. Qué curioso, me quedé impresionado. ¿Por qué? Una chica linda, simpática, deportista, que resulta ser de la vereda en frente. ¿No te diste cuenta vos? Pues no sé, ya no dijo nada. No hacía falta que te lo dije. Hola, Mata. Hola. ¿Y te puedes creer que a mí todo esto me excita? ¿A qué planta vas tú? Te quedas en la cuarta, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que te explica a ti, Esther? Venimos de estar con una paciente, muy bonita, lesbiana, pero preciosa, ¿no, Esther? Sí, Esther. Era preciosa la chica. Un bombón. Me lo imagino con su amiga, queriéndose. ¿No es tierna? Ya te digo. Bueno, y a Valen, ¿no, Héctor? Perdóname, yo sé que suena atópico machista, pero lo veo de una forma espiritual. Es el amor en el estado puro, sin la agresividad masculina contaminada por la testosterona. No sé, pero yo creo que para las mujeres lo importante es la amistad, la complicidad, el cariño. No hay dobleces. Es todo dulzura y amor. No hay dobleces. No hay dobleces. Tu planta. ¿Qué habías aquí? Nada, trabajando. Oye, ¿tú no sabes si ellas son lesbianas? ¿Cómo lesbianas? ¿Y yo qué sé? Pero... no sé, ¿no lo notas? No, no lo noto. No tengo aquí un cartel que dice soy lesbiana. No tengo ni idea. Ay, qué tantita estarás. Por fin te encuentro. Ay, perdón. Bueno, Rusty, que lo que has visto antes entre Mac y yo que... Yo no he visto nada, ¿eh? Bueno, no te hagas el discreto que sabes perfectamente lo que estábamos haciendo. Pero a mí me da igual, ¿eh? No quieres estarte quieto. Esto es nuevo para mí. Y no me refiero a que ella sea una mujer. Sino a que alguien me entienda, se compenetre conmigo y sobre todo que... ¿Y sobre todo qué? Pues que me haga sentir que soy especial, Rusty. Que soy única, que soy importante. Nadie antes me había... No sé. Nadie antes había hecho eso por mí. Nadie. Nadie. ¿Y ella es como tú? Me refiero a... Ya sabes que si es nueva o ya le iba el rollito este antes. ¿Pero esto qué importa? Hombre, claro que importa. No es lo mismo venir aprendida de fuera que... Que partir de cero. Algo te podrá enseñar, ¿no? ¿Pero qué bruto eres? No sé por qué te cuento nada. ¿Bruto? Por eso pregunto. Para saber, ¿no? No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Gracias.